no hombre no hombre no ocupas nada el play lo hace solo o sea no te vas a estar grabando tu cara pero sale la partida fácil lo haces por medio de youtube bueno yo lo hago por youtube si lo que tienes que hacer eso si es crear una cuenta de youtube si de google si si es lo mismo si pero tienes que confirmar la cuenta tienes que mandar un numero de telefono tienes que poner ahi y te llega un codigo y confirmas creo o algo si asi se lo dice a mi hijo si porque yo ahorita ya estoy haciendo stream ustedes pueden verlo y ahi aparece osea nosotros jugando si deja mira deja te mando el link por aqui por mensaje aguanta no me puedo creer todavia aqui nos acoplamos de la verde no me puedo creer ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Está chido, está con madre! ¡Suscríbete! Yo caí acá en finca ¿Quieres caer por ti? ¿Quieres caer por ti en carro o no? Va a salir en el stream Acá no cayó nadie Si quieren caerle para acá Solta Agarra la SDM, yo ya tengo uno ¿Qué vas a agarrar? ¿Qué te falta? Ah, el Scope 10 Lo único, Bloom, es que No sé si en el stream se oiga tu voz Tienes que moverle algo en Party Settings Ahorita después de esta te Te explico que tienes que aplanar ¡Escolta! ¡Escolta! ¡Ira! ¡Ira! ¡Ven! No llegaste, perro Ahí cayó, wey Pero no lo vio, wey No, wey No sé si Con esas 9mm que traigo, hice leña ahorita, wey ¿Con cuál? Con la... La... Switchblade La X9, wey Ah, si, esa esta perra, wey La Switchblade Es con la X9, wey Para... Ah, ok, wey Que fea Estamos lejos, eh Ahí deja un carro, wey No lo van a dejar ahí, wey Oye, que trae un pinche chango, wey Que pedo Jaja, esa queda Ni se cago, wey ¿Dónde está el X4, Bloom? Vale El X6, wey El X5, wey El X7, wey El X6, wey El X7, wey El X7, nos El X8, nos El X7, nos ¡Suscríbete! 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 ahi esta la outfit ahi esta marcada ahi va la, te la dejo esta como esta abriendo sobre esta como esta abriendo el tejano la arma yo traigo la rampa y la SDM este Asylum o aca arriba en la montaña hora, hora al tiro nos vamos a tener que tirar o no nos están tirando nos están tirando aqui, donde? atrás, atrás, más arriba, más arriba aquí mero, no? aqui dale, si hay 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 No, por cuatro ya tengo Un silenciador Ah no, ya lo agarre ¿Lo quieres? Ten, ten, ten Ah, ya traigo ya Cayó gente en el cementerio Saluteado o no? Mira, aquí hay un looter, si quieres Bloom, para que veas lo que hay Ahora Los que estuvieron aquí, ya saben que estamos aquí Y aquí va cuando pasas por él, si tú ves roja Ahí está, ahí está Bloom Ok, vamos a mover, no hay nadie aquí Como quieran Podemos Podemos ir Rumba turbina A la izquierda O Como quieran No, manicomio No Bueno Pero está muy al centro, ¿o no? Creo que turbina hay más cover Porque esas casillas nos llegan de donde sea Va a haber gente ahí ya, bueno Porque En donde, en turbina Sí, porque por la cuenta que el avión salió por el lado de fincas Pues Pues también Muchos se tiran ahí al A la presa Vamos para allá, vamos para allá Los matamos Vamos para allá Vamos para allá Oye, ¿está trufado o qué no? Uy, ese sentador lo habían tirado por acá, wey No, lo puso en el carro Lo puse en un carro Ah, ok ¿Quiere cañón? Largo Yo ocupo ¿Dónde está? ¿Tamo? No hay nadie, escorta Sobres Ahí vamos ¿Qué es lo que pasa? ¿A quién le va a hacer falta mesh mines? Bueno, a ver ¿Qué tiro? ¿Consumer? ¿Qué? Pues si quieres que... ¿Tú como que ya traes un SDM, no? Pues te iba a decir, si quieres Que uno de estos vatos agarre la pala, Dinway Porque para tener más francos Yo tengo SDM Yo tengo un SDM Vamos a ver que yo ando con la ICR y con la... Tengo la Blade, la X9 y la ICR No, güey, no soy bueno, soy malo, güey Acá se la mira, ven por ahí, soltante O está completa, güey Cuidado porque en las de la zona Ahí viene la zona Y hay que regresarnos Hay que regresarnos Ya sé, güey Yo traigo, parece, güey Sí, yo traigo, 90 Yo también traigo Traigo como... Oye, ¿escucho un carro? ¿O no? Vamos a faltar ¿Ya tienes o no? Vente para acá, Bloom Se están agarrando allá No lo veo, no lo veo Número, número Va subiendo las casitas, va subiendo la derecha No lo veo, no lo veo, no lo veo No, es que está arriba, aquí arriba, Gondio, güey Arriba, hacia arriba, Gondio, güey Una a mi derecha, güey ¿Dónde mero? Por aquí está, por aquí está, por aquí está Sí, sí, pero seguimos corriendo por acá Ah, en las... Sí, en las casas cafés, ¿no? ¿Entró? Pero hay gente como quiera ¿Puedo irnos? ¿Puedo irnos? Pero... Ahora, atrás, atrás, atrás ¿Dónde mero? A izquierda, izquierda, izquierda Bloomer, izquierda, izquierda De todas las casitas que tenemos a la izquierda Uh, la verdad, me acabó, dios, güey ¿Qué va por ese vato, güey? Está dentro, güey Ahí Nos están llegando atrás, eh Ahí enfrente, ahí enfrente está Mirense enfrente Abajo de ti está... Ahí debe estar, güey No No, blum primero, blum, blum Trae el árbol, trae el árbol, trae el árbol, trae el árbol, por ahí Dereza, dereza, dereza en la colina, dereza en la colina Escolta, arriba del árbol, ahí está, en el árbol, ahí Ahí está, escolta Espérate, espérate, escolta Aquí tenemos el sensor Aquí tenemos el sensor 318, güey Sí, sí, son dos, son dos Alguien más le está tirando, güey Vamos para arriba, vamos para arriba Aquí tenemos el sensor 419, güey Chico Claro Claro No 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 Nos podemos subir al techo del manicomio Pero lo hay que bajar Che casi Hay un vato adentro del manicomio 320, 320, segundo piso ¡Gracias! Tienen que salir al vato que está ahí adentro Vámonos Vamos con el vato que está ahí adentro Tienen que salir al tiro Escolta No, el vato estaba ahí Lo vi Quedan ustedes dos y tres más Oye, escucha a la derecha Ahí está, ahí está el frente Vamos, vamos, vamos Cúralo, cúralo, cúralo No Él, ala, él Él, ala, él No, él, ala, él Él, ala, él Él, ala, él No, 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 no. No, 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 no. Vamos a continuar con el video. No, esa era nuestra, güey. Acababan de ver a un antiguo avión apareciendo de la nada. El piloto les dijo que se... Cinco, un periódico llamado... ...a contar a su manera. Algunos incluso... ...paranormales. Es un pequeño calentario de bolsillo que de alguna manera se dejó en la pista del aeropuerto de Caracas Cuando el notorio avión despegó Lo que pasa es que es de 1955 Y supuestamente sigue siendo uno ¿Pueden entrar? ¿El trayecto a los justices de derecha? Oh, Blum Mira, metete a la party Go to the party Then you're going to go to Party settings and then Something be shared Your voice or something Let me see Party Yeah, that one, that one So now, if you talk, I can already hear you in the stream Let's see Let's see Let's see Hey, come on Come on Come on Come on Hola, gracias Alright Ponder, ponder Ponder, ponder Ponder, ponder Come on Oh, ponder Ponder, 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 ponder Al parecer no viene nadie Voy a la del medio Voy a la torre izquierda No, no veo nadie No, yo no veo nadie Ahora te digo No, no veo nadie No, no veo nadie Allá entre, escolta Checa las oficinas acá, escolta Si alguien encuentra el cargador amarillo, me diga por qué No, 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 no Este uno puede respetar mi señor Cada uno, toca el 39 ¿Deben? Cada uno Estamos adentro No, 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 espérate Ah, sí No, no, está bien, está bien ¿Qué coño? Aquí Yo busqué y no vi a nadie Estamos vio Mira, Bloom Ya tengo la obvia Yo A ver ¿A dónde le damos lo que? De la Sagrada Aguanta, aguanta, Bloom Oye, hay balazos acá Balazos acá saliendo del faro No hay carro, vea, porque este es el sensor Yo tengo un trophy ¿Lo ves? ¿Dónde tiene...? ¿A quién? Le salió la conexión Esta Ey, aquí hay... Attachments Alguien quiere ¿Qué ca...? ¿Qué? WTF ¿Qué? Aquí cayó el trophy ¿Qué pasó? Se le desconectó, güey Se le desconectó, güey He got connection interrupted I war machine proof fire Backpack Snapper scope SaaS magazine Birdgate ¿Qué? No 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 Vamos por ahí si quieren, espérame Ok, subanse, subanse, subanse Hay algún sniper, vamos a quedar a... Está en el gas station, ok Voy a dejar que un frenco se quede por acá arriba Hay que bajar La verga Parada A la izquierda, a la izquierda están Le di uno, le di uno ¿Dónde coño está? Ahí está, ahí está el paro, vamos por el que le di, güey Mate a dos, mate a dos, es que uno solo Si, se fue en el carro, lo fue al otro rato del carro, güey Se quedó uno solo, uno solo se quedó ahí con Bloomer ¿Lo mataste, Bloomer? Sí, sí, lo maté Acá hay tres cuerpos Sí, yo maté a dos, güey La verga, buenísima ¿Dónde te están tirando? Es que me va a las .338, güey, si hay Yo tengo, güey, ten Aquí te voy a dejar, güey No hay más, hay más Hay más, hay más Ahí te hay más No 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 hay más Sí, se fue en la camioneta Ahí viene, 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 viene ¿Dónde? Este es la La puta madre No hay más No hay más No hay más Es bueno, te janefá De jugar una semanita, no? Jajaja Yo bajé una horita, güey En movimiento, perro Aquí está, aquí está el cargador amarillo Eh, Bloomer Ahí está la maleta, güey Ah, ahí está, ahí está Ahora necesito un maldito cargador Ah, no, ya, no, 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 no No se quita nada A ver ¿Dónde? 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 Por... Vea que hace... ¿Vamos? Subimos las montañas ¿Qué pedo? ¿Ya están equipados? Pues yo... Ah, yo tengo todo lo que necesito Sí, yo también No tengo muchas granadas, pero... Ven, ven, ven Con lo que traigo, pues... Tengo una nomás Ah, yo traigo, toma Tengo mucha de... No, mi... Toma, te voy una de humo, güey Ahí les va a un Dead Island Oh, Dios mío Aquí están, aquí están, mira Humo ¿Qué más? Ahí dejé una hacha, güey No sé si la quieren ¿Qué más? Toma, minas, güey Las minas no las... 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 No, a ver... ¿Eh? ¿Cuántas minas, güey? Ahí están Ahí están No, yo maté a uno Yo maté a uno también No, pues regreso, Samu, ¿no? Eh, eso... Por eso no nos faltó uno Pues todos completos, ¿no? Yo tengo tres kills Yo una, güey Yo tengo una limpieza Yo cero limpieza El supply está lejos El supply está lejos ¿Dónde está? No, está allá, fracking Fracking Si tienen paranoia, pónganse, ¿no? Yo no tengo Dice que nadie se ha agarrado, güey Yo tengo uno Pero... No te lo voy para allá Ok, no Bueno Siempre los attachments los uso... Que ya los perks siempre los uso... Al final, pero... No, pero ahorita ya... Si te están apuntando Loopsu Hay una moto, aquí hay una moto ¿Se oye? ¿Se oye? ¿O está prendida? ¿Dónde? 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 Hay alguien aquí Oh, shit Damn, boy Uh, a ver... Déjame, 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 déjame Te gano, te gano Uh, ¿qué? Aquí, aquí Bro... Venga, 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 venga Shit, puta madre No, güey No, I nuked out, I nuked out Ah... Yo pensé que era uno nomás, güey, eran... Eran cuantos, eran dos, güey Eran tres Yo vi a tres Tres, güey, venga, venga, venga Sí, yo vi... Es que yo vi a uno, pensé que era uno nomás que estaba ahí esperando Eran dos Eran fucking dos Puta madre, qué mierda Ah, cha, te iba a decir pa' ir a cenar, güey Star Nity' ¿Ahí ando dus coltado o no? Ooh... Que bien R W Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 bag拉. kok titano iscnet ¡Buenas, buenas! ¡S***! ¿Por qué no puedo agarrar el aspecto del otro de Ripper, güey? ¿Por qué no puedes agarrar qué, güey? El otro, el otro Ripper, güey, es grande, güey. ¡Ah, sí, güey! ¿Por qué me haré unas cajitas ahí, güey, ahorita? ¿Por qué? Sí. Hace cuenta que... Sí, siempre. No, a mí me mató chingos de veces ese mono, güey. Más que este es mi último, chavo. ¿Y eso? Hay que ganar, hay que ganar. ¿A dónde vas, Tejano? No, pues ya. No, me voy a dormir, güey. ¿Qué hora son allá, güey? Acá son las... Sí, es cierto. Son como las 10, ¿no? Sí, son las 10. Sí, son las 10. ¿Qué me hace? Pero no. Me he estado desvelando mucho. Ayer, güey, yo me acosté a las 12 y media y me levanté a las 3, güey. Ahí no sale, güey. Ah, sí, man. Ah, Mudan. ¡Ah! 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 ¡F verdade, no salimos atrás! ah simon que pasó pues te dejo afuera quien se va después de esto yo debo a cierto rato y también debería ir ah 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 ¡Gracias! 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 Hay alguien aquí Sí, van a llegarnos ¿Me mataste? ¡F*** madre! Son demasiados No tengo ni siquiera arma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Había dos, güey! ¡Gracias! ¡Shh! Hay dos abajo, güey El lado derecho hay otro ah ya lo mataron todo ah hay una policía hay un beta es un video de filtraciones oficialmente confirmado ya sabéis que la persona de que vamos a hablar está citando un montón de información si queréis verlo es un señor que sube videos de filtraciones ahora mismo de Modern Warfare pero en inglés porque es americano así que tenéis su canal en la descripción y en este caso es un video que tenía pendiente ya porque yo lo hice hace bastante tiempo pero como han revelado el mundo y tal pues la vida da mucho más prioridad a eso, pero os quería comentar varias filtraciones que ha soltado bueno en primer lugar hace menos de un día ha hablado sobre la beta de cuando podría caer, no exactamente el día pero si cuando podría caer que creo que en parte es algo lógico y también ha hablado sobre un poco la creación de clases sobre todo muy importante las ventajas las armas van a tener ventajas para tirar Modern Warfare 3 y más cositas así que vamos a darle un poquito de repaso al tema lo que he hecho vale, bueno de fondo tenéis por supuesto al igual que ayer y se pretenden comprar en Modern Warfare si, yo si yo lo encargué we chesamu, andas con todo tu we todo el tiempo we los reparto antes todo pero pero nunca se acaban we no, yo se we pero es de los que tocó el beta we hay simón simón o se están yendo? se están yendo el chopper? si, 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 si puta madre ah no mames yo que iba a decir yo él dice bueno hace tiempo ya tu vas a comprar Dublum? Black Ops si, voy a vender Black Ops vas a vender Black Ops y ahora no lo vas a jugar? eh, para comprarme para comprarme el el Modern Warfare? ah, correcto pero no lo vendas este we porque a lo mejor aquel no trae este Black Out Battle Royale no lo voy a traer bueno es que como es Sledgehammer no creo que lo hagan si, están diciendo que a lo mejor no viene no no viene, lo que va a traer este juego es el multiplayer que va a ser mas realista es lo que están como digamos lo que es lo que le quieren tirar lo que yo entendí fue que este Call of Duty esta tratando de hacer como un simulador ahora si igual que como en Fortnite un simulador? si como Arma 3 pues hay vatos acá 262 ahí lo veo no se cuantos son veo uno no mas hay otro desde izquierda wey la casa de izquierda veo otro wey hay por ahí anda corriendo uno es el mismo que viste a la derecha wey vente Bloom acá hay vatos Bloom si pero viene la tormenta ah si ya se están yendo agarra un carro vamonos no se ahora es verdad eso no va a traer WDK si estamos diciendo que no va a traer es que es muy probable es que es muy probable que no van a dejar de de jugar este no? es que es muy probable que no que no traiga porque es otra desarrolladora ahora si la otra esta la otra esta la otra es Infinity War ajá y este 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 viene siendo esta esta es Treyarch si Treyarch la COPS es Treyarch pero ahora le toca a a a Infinity War a Infinity War y si no es Infinity War entonces es Sledgehammer y y el juego que hemos usado mucho de 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 guerra es el Medal o Honor wey el último que sacaron Metal Bonner nunca lo he jugado pero no pero no espérate Bloom donde donde Metal Bloom donde Metal Bloom acá acá donde estoy yo todo carajo no hombre estamos bien atrás puta wey pa adelante compa son varios au puta man atras atras era tu bro 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 como que donde coño ahi ta ahi ta ahi ta tu pierda bro tu pierda te gano ahi ahi ta 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 el centro el centro el viste no 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 lo vi no lo vi al tiro scorta tiene Por ahí anda, anda adentro, anda adentro Si, por ahí, por ahí está No Yo si estoy ansioso que salga ese maldito color ¿Va a salir en octubre o no? ¿Va a salir en octubre o no? ¿Va a salir en octubre o no? Noctubre ¿Va a salir en octubre? ¿Va a salir en octubre o no? ¿Va a salir en octubre o no? Ahí está va Tengo esta enfermedad común Que yo la llamé diarrea verbal ¿Ok? Quienes me conocen saben que no Tengo esta maldita maña de que hablo más rápido de lo que pienso Muchos de ustedes piensan y luego hablan Yo no Yo hablo y sobre la marcha el cerebro ¿Va? ¿Qué dijo este pendejo? No, 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 no ¿No vamos a la rojo? No, mejor no Vamos a seguirle dándonos, escolta Muy por la orilla del agua, güey Ese es el helado, pero va a ser el helado. ¿Qué es lo que pasa con esta arma de escorpión? ¿Qué es lo que pasa con esta arma de escorpión? ¿Qué es lo que pasa con esta arma de escorpión? ¿Qué es lo que pasa con esta arma de escorpión? ¿Qué es lo que pasa con esta arma de escorpión? ¿Qué es lo que pasa con esta arma de escorpión? ¿Qué es lo que pasa con esta arma de escorpión? ¿Qué es lo que pasa con esta arma de escorpión? ¿Qué es lo que pasa con esta arma de escorpión? ¿Qué es lo que pasa con esta arma de escorpión? ¿Qué es lo que pasa con esta arma de escorpión? ¿Qué es lo que pasa con esta arma de escorpión? ¿Qué es lo que pasa con esta arma de escorpión? ¿Qué es lo que pasa con esta arma de escorpión? ¿Qué es lo que pasa con esta arma de escorpión? ¿Qué es lo que pasa con esta arma de escorpión? ¿Qué es lo que pasa con esta arma de escorpión? ¿Qué es lo que pasa con esta arma de escorpión? ¿Qué es lo que pasa con esta arma de escorpión? ¿Qué es lo que pasa con esta arma de escorpión? ¡Suscríbete! 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 Si lo vi pero... ...está muy lejos no wey Una, dos, dos si lo llevas no lo matas Si le da pero no lo va a matar ¡Suscríbete! 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 Trate, trate, que va para allá, para allá. ¡Ay, cabrón! Tiene que regresar, estábato. ¡Ay, cabrón! Ahí está, ahí está. Están disparando a otro lado, ahí también. ¡Ay, cabrón! 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 ¡No way! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!